Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo aquí mi comentario sobre coronavirus. La ciencia ha añadido otra variante del coronavirus a su lista para mantener bien vigilada. Se llama MU. Y esta variante MU ha sido designada como variante de interés, pero no de preocupación todavía. Es la primera variante nueva que se añade a la lista de la OMS, a la lista de vigilancia, desde junio. Es decir, ya llevábamos algunos meses donde no se agregaba una nueva variante que pudiera estar, ser de riesgo. En total son cinco las variantes de coronavirus, no en categoría de preocupante, pero sí muy vigiladas. Las otras cuatro se llaman Iota, Kappa y Lambda. Y ahora se suma esta quinta que se llama MU. Esta variante MU ya está en México y el subsecretario Hugo López-Gatell dijo en el pulso de la salud de la mañanera que no es de peligro, pero ya sabemos que no podemos confiarnos porque luego cambia. Dicen una cosa y luego nos dicen otra. Hay un científico del Trinity College en la Universidad de Dublín que lo explica muy claramente. Es el profesor de bioquímica Luke O'Neill. Él dice que lo que hace particularmente interesante a MU, o que pudiera llegar a ser preocupante, es que tiene lo que se llama una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico. Así, literal es la frase, que porque así las clasifica la OMS. Pero lo que significa esta frase es que sus cambios genéticos la tornen capaz de escapar a la respuesta inmunitaria que se logra con las vacunas. O que a esta variante MU tampoco tenga inmunidad la infección con otras variantes, o que pueda tornarse más transmisible, o que cause una enfermedad más grave hacia adelante, si sigue mutando, si sigue teniendo esos cambios genéticos. Por eso la variante MU está siendo muy de cerca vigilada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Dónde se está propagando? MU fue vista por primera vez en Colombia. Eso fue en enero del 2021. Y es donde ha tenido mayor prevalencia, mayor dispersión. También ha estado un poco frecuente en otros países de Sudamérica, vecinos de Colombia, como Ecuador y Chile, pero no tanto como en Colombia. A la fecha, sí, se ha extendido más a otros países. En total van 40 países donde se ha detectado, incluido en Reino Unido, pero con muy bajo nivel de infecciones. Es decir, no ha tenido mayores repercusiones la variante MU. A la fecha, la que sigue siendo la variante más transmisible es la variante Delta, y se ha afianzado en muchos países, pero especialmente en los menos vacunados. Es decir, la vacunación global es un hecho, es la principal forma de detener las variantes. Otra sería que la humanidad de verdad nos detuviéramos por completo, nos frenáramos en nuestros movimientos, no nos moviéramos y nos aisláramos. Pero como no podemos hacerlo, no podemos lograr dejar de movernos, la vacuna es nuestra opción y lo es lo que podrá acabar con esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.